Poco después de que tú y tu hermano nacieron, me divorcié de tu padre. Cada quien se quedó con un hijo. Obviamente, él eligió primero. Tengo un hermano. ¿Qué melo? ¿Chivuelo? ¡Vino, vine ya! ¡Hermano! ¡Al fin te conozco! ¡Ay, cállate! Tu incomodidad es muy graciosa. ¿Cómo van las cosas para ti en el trabajo? Genial. ¿Cómo dejaste que Baltasar Bragg se escapara? ¡Están despedidos! Todo genial. ¡Arasándome! Te traje aquí para continuar con el negocio familiar. La villanía está en tus venas. Se gruvo con boobs. Dejé esa vida en el pasado. Ya lo entendí. ¿Para qué será esto? ¡Sandos Minions! ¡Conviértete en villano otra vez! ¡Esto sí me gusta! ¿Qué fue lo que hicieron hoy? ¡Cuidado con el ciego! ¡Nada! ¡Espíjate! ¡Infruto! ¡Arriba las manos! ¡I'm going to make you learn to appreciate me! ¡Differentiate me! ¡Ya esperamos mucho tiempo! ¡Ay, no, no! ¡Mira! ¡Un cuerdo de anicordio! ¡Una vez brujo! ¡Era esponjoso! ¡Era tan esponjoso! ¡Que sentí que iba a morir! ¡Es sin nada! ¡Es sin nada! ¡Ah! ¡Es sin nada! ¡Es sin nada! ¡Es sin nada! ¿Entonces son villanos ahora? ¡Ah! Digo, ¿qué tal, querida? Uh-uh, te atraparon.